Las cuatro estaciones y el clima por la clase dual de Mes Luján. Yo quiero jugar en la nieve. En el verano está muy caliente porque el sol nos da calor. Cuando el sol está caliente tienes que ponerte una blusa de manga chiquita. Mi favorita estación es en el verano porque podemos jugar en la nieve y podemos amar una muñeca de nieve. Me gusta verano porque podemos nadar en el agua porque hace mucho sol. Cuando es frío usamos una jaqueta. Me gusta en la primavera porque es arco iris. ¿Cuándo es invierno es mi cumpleaños y está frío? En la primavera necesitamos que ponernos los chores. Me gusta en la primavera porque crecen flores. Cuando es otoño yo sento en la hoja. Yo aprendí que en la primavera se hace un arco iris después de llover. Cuando está frío me pongo un pantalón y me pongo una chamarra. Luego está mucho frío. Mi estación favorita es verano porque puedo ir a la playa. Me gusta invierno porque cae nieve. Me gusta invierno porque no es la que 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 CC por Antarctica Films Argentina